porque en el gobierno municipal trabajamos para el bienestar de todos los justlahuaqueños, por eso realizamos obras de beneficio social como apertura de calles en la colonia primero de julio en Santiago Justlahuaca. El cambio se nota. Gobierno municipal de Santiago Justlahuaca dos mil catorce dos mil dieciséis. Trabajando unidos avanzamos. Tercer informe de actividades dos mil dieciséis.